Tu presencia, voy sintiendo Señor, tu presencia Como un soplo que refresca y me llena de amor Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Es tan dulce cuando llegas y lo llenas todo Cuando llegas y repletas mi vida de amor Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y se llena de vida mi canto Y se llena de vida mi canto Y comienzo a cantar para ti Suave brisa, se pasea el Espíritu Santo Y comienzo a cantar para ti Hoy mucho más suave brisa. Suave brisa se pasea en el Espíritu Santo y se llena de vida mi canto y comienzo a cantar allí. El Espíritu Santo y suave brisa se llena de vida mi canto y comienzo a cantar allí.